Música Estaba lloneando la noche atravesó La mando solitario al ponerse el sur Era un frío invierno cuando él apareció Con la paz de tres manos que ya le pidió El cielo sus bellas de oro que yo quiero Atravesando valles que va a estar aquí Quieres ser muchos de una noche más De alguna perro que yo no susurrí De alguna noche vuelve a pasar Nunca conseguí olvidar De alguna noche trae la punta mía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!